Un incendio consumió gran parte de una bodega de mochilas en la colonia Centro. Por más de cuatro horas, bomberos de la Ciudad de México laboraron para sofocar las llamas. Cerca de las 9 de la mañana del jueves 30 de mayo, sobre la calle República de Colombia, se registró un conato de incendio dentro de una bodega, lo que activó los servicios de emergencia. Al lugar arribó personal de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como personal de dicha demarcación, quienes atendieron el llamado de emergencia, logrando sofocar las llamas sin que se reportara ninguna persona lesionada. Alrededor de las 11 de la mañana, el incendio nuevamente se activó, por lo que se pudo ver una columna de humo en el predio de al lado donde habría iniciado el incendio. Por el hecho, se solicitaron más pipas de agua para controlar el fuego.